Bienvenidos a una nueva transmisión. Gracias por conectarse y acompañarnos como cada jueves en estos lives que preparamos con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Gracias también por seguirnos y participar en estos contenidos en los que buscamos compartirles información importante sobre temas relevantes en finanzas personales. Y como ya es costumbre, tenemos invitadasos de lujo y expertos en diversas áreas para ampliar sus conocimientos financieros. En esta ocasión, para hablar de emprendimiento digital y en específico de cómo emprender hoy en día, con todo este tema que no podemos obviar de la pandemia, que sin duda nos ha cambiado la vida a todo el mundo en la forma de consumir, de trabajar y pues hasta de socializar. Les tenemos un invitado muy especial y a un experto en todo lo que podríamos llamar temas digitales. Él es Rubén Perdomo, nuestro líder de Mercadotecnia Digital en Cubo Financiero, quien dejaré a él mismo se presente y nos comente un poco más de su trayectoria y todo el trabajo que realiza aquí en Cubo Financiero. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Pues mira, aquí en Cubo, yo justamente me encargo de ver la parte de la Mercadotecnia Digital y bueno, de asegurarnos que lleguen los productos que tenemos en Cubo y que diseñamos justamente para las personas que lo necesitan, que lleguen de la mejor manera por los canales digitales que les acomodan mejor. Entonces, obviamente hay equipos también que están trabajando todos los días en eso y pues mi chamba está en función de hacer que realmente puedan conocernos y puedan acceder a los productos que preparamos en Cubo. Buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Un gusto tenerte en este espacio y compartir este tema contigo del que seguramente nos traes información de primera mano y algunos tipos, más bien algunos tips para contarle a toda nuestra audiencia de cómo se fue generando esta evolución digital para emprendedores. Así que todos aquellos que tienen el sueño de comenzar un nuevo proyecto o negocio, pongan muchísima atención y tomen nota. Incluso todos aquellos que ya tienen alguna empresa chica, mediana, grande, no importa el tamaño, seguramente podrán encontrar alguna inspiración o tipo importante para no desmotivarse o más bien encontrar alternativas para seguir creciendo. Rubén, por favor, ¿qué nos puedes contar sobre cómo a raíz de la pandemia nuestros hábitos cambiaron y cómo ha sido toda esta transformación digital en términos de emprendimiento? Pues mira, fíjate que emprender es, yo creo que es una actividad que no puede llegar a parecer para todos porque además se necesita de mucho estómago, en el sentido de que hay que ser muy, muy valiente y hay que ser también muy observador para poder entender cómo están reaccionando tus clientes frente a una propuesta nueva. Entonces, creo que el emprendimiento ha cambiado en el sentido de que no funciona como anteriormente lo pensábamos. Generalmente, cuando hablamos de emprendimiento, pensamos que para reducir los riesgos, la mejor idea es hacer un plan de negocio, hacer una investigación de mercados, esta famosa investigación de mercados que a todo el mundo nos inquieta muchísimo y que pensamos que ahí van a estar todas las respuestas acerca de cómo vender. Bueno, esto ha cambiado y no solamente a raíz de la pandemia, sino a través del tiempo. Entonces, la mejor manera de emprender ahora es teniendo una perspectiva ágil sobre cómo vamos a ir emprendiendo y saber que si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar barato y rápido. Creo que la pandemia solamente nos ha abierto grandes campos de oportunidad a algunos y también amenazas a otros. Entonces, algunas veces, como no podemos cambiar la perspectiva, perdón, como no podemos cambiar la situación, es decir, no podemos cambiar que haya un virus mortal allá afuera que está en todo el mundo, lo ideal es que cambiemos nuestra perspectiva, cómo, si yo soy emprendedor o soy dueño de un pequeño, mediano negocio, puedo tomar esto, esta crisis como una oportunidad. Entonces, justamente de eso me gustaría platicarte el día de hoy. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que nos ofrece las características de los nuevos clientes? Excelente. Venga a tomar nota a todos aquellos que nos estén viendo. Adelante, Roberto. Bueno, pues mira, con respecto a por qué es una oportunidad, te vas a dar cuenta que muchas y muchos de nosotros estamos, pues, encerraditos en nuestra casa, aislados, las personas que pueden, por supuesto, porque va a haber un montón de personas que no van a poder porque necesitamos salir a chambear, porque necesitamos salir a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, en general, el poder detener o el poder disminuir la movilidad nos ayuda a que bajen los niveles de, pues sí, de transmisión del virus en la pandemia, pero también nos enfrenta a nosotros como clientes a poder tener acceso a productos y servicios que antes podíamos pensar que no era posible que tuviéramos acceso, ¿no? Hace bien poquito, recuerdo haber visto una, lo compartí con el equipo de marketing justamente, recuerdo haber visto un taller de cómo aprender a tallar cucharas en la madera, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque para mí era impensable el saber que íbamos a poder vender un taller en donde se pudieran, se pudiera enseñar a tallar una cuchara con madera a los clientes, ¿no? Sin embargo, esta perspectiva que tiene este producto en el sentido de que nos ayuda de manera terapéutica conectar nuestras manos con nuestra mente y además también ayudar a relajarnos, pues es lo que llama muchísimo la atención. Además que la estructura del precio, pues se ajusta muchísimo a las necesidades del mercado, ¿no? De esta manera, como te planteo que se pueden vender talleres para aprender a tallar cucharas con madera, me parece que también podemos nosotros tomarlo cuando somos emprendedores o empresarios. Saber que tenemos la oportunidad de tener un montón de clientes que están enfrente de la computadora y que pasan mucho más tiempo en las redes sociales de lo que pasaban antes, es una excelente oportunidad para replantearnos nuestra estrategia para entregar nuestros productos de la mejor manera. Yo creo que hoy en día la mejor manera de comenzar a emprender es observando las necesidades. Y es que en las crisis, Diego, durante las crisis es en donde más necesidades vemos. Que normalmente no veíamos mientras no había crisis, había necesidades ahí, estaban latentes, pero durante las crisis es cuando las vemos, ¿no? Y son mucho más evidentes. Entonces, el observar necesidades en términos de casi cualquier industria, creo que es el primer paso para comenzar a emprender. Totalmente buenísimo, buenísimo. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que creo que, bueno, no creo, estoy seguro de... La pandemia obviamente nos mostró muchas cosas que, como dices, ya estaban ahí y que no habíamos sido como tan meticulosos para ubicarlas y ver el tamaño del monstruo que se nos venía. Ahora, eso, como bien lo dices, siempre suena, pues hasta cierto punto trillado, que las crisis terminan siendo crisis para unos y oportunidades para otros, ¿no? Y la verdad es que puede, o sea, podemos entrar en muchos detalles, pero es una realidad. Hay gente que, hay mucha gente que aprovecha estos momentos para diversificar su negocio, para expandirse, para muchas formas y también para lograr eso, pues, debes de ser estratégico y bastante inteligente y organizado, ¿no? Supongo. Entonces, en función de eso, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para aplicarlas, digamos, no sé si desde mañana o no sé en qué plazo los pondrías tú? Si habría como recomendaciones, sugerencias, tips, que haya como al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Y lo pregunto sobre todo porque creo que esta pandemia, la pandemia eventualmente se irá, lo deseo, creo que lo deseamos todos, pero en realidad el efecto que la pandemia dejará sobre la economía, sobre nuestros hábitos de consumo, etcétera, se mantendrán al menos durante un tiempo, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿cuáles podrían ser algunos puntos o recomendaciones que deberíamos estar tomando en cuenta a la hora de emprender? Correcto. Muchas gracias. Digo, creo que al pensar en el corto plazo, el mediano y el largo, me viene a la mente también el decirte como la frase del mercadólogo, depende, ¿no? Y es que va a depender de qué tipo de negocio tengas o qué idea de negocio quieras desarrollar. Yo pensaría que en el corto plazo lo ideal es que pensemos en cómo vamos a digitalizar nuestra empresa. Y es que hay diferentes plazos para poder digitalizar una empresa dependiendo de qué es lo que hace. Yo pienso que podría ser relativamente complejo, y no digo que sea imposible, sino que le estamos echando bastante creatividad y bastante razonamiento a pensar en cómo voy a digitalizar, por ejemplo, un restaurante. ¿Cómo voy a digitalizar la idea de hacer viajes a través de los negocios o viajes de placer? Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible. Creo que al corto plazo lo que debemos hacer es justamente centrarnos en eso, en cómo voy a resolver la digitalización de mi empresa. Es imperativo que nosotros tengamos canales de comunicación con nuestros clientes por los diferentes medios digitales. Y creo que para allá va también mi respuesta en lo relacionado al mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los medios digitales en donde nosotros como empresas podríamos estar? Pensemos en los buscadores como Google, pensemos en las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Dependiendo de a quién le vamos a vender, es que nosotros vamos a escoger en dónde estar. Sin embargo, vale la pena que pensemos que, o sea, desde ya, es buena idea que estemos en buscadores y es buena idea que estemos en redes sociales. ¿Cuál red social? Va a depender de a quién le vendemos. Pero en general, pensemos siempre que la mejor idea es estar en buscadores y en redes sociales, por supuesto. Excelente. Muy bien. Bien, pues, voy a pasar a unas dudas que tenemos por aquí. Una, el bonito momento de las preguntas. Seguro. Y es, la primera pregunta es, ¿cómo puede comenzar una persona a emprender en estos tiempos a través de las herramientas digitales? ¿Qué pasos debería de seguir para hacer marketing digital en sus empresas? Perfecto. Muy bien, Diego. Oye, qué gran pregunta. La verdad es que nunca había pensado como una serie de pasos, pero ahora respondiéndote, creo que el primer paso, como te decía, es observar qué necesidad tienen tus clientes y con base en eso poner manos a la obra. Bueno, obviamente, para comenzar, creo que hay algunas herramientas, va a depender de qué tanto le sabemos nosotros también al tema digital, porque va a haber usuarios y emprendedores y empresarios que se la saben muy bien en el tema digital y hemos estado muy luchos. Como, por ejemplo, en cubo financiero, nosotros nacimos digitales, ¿no? Somos, al final, somos una empresa que tiene productos financieros para nuestros usuarios y siempre hemos sido totalmente digitales. Es decir, nosotros no necesitamos estar cara a cara con un cliente. Y es que también hay una cuestión de seguridad que estamos, por supuesto, planteando y que nos lleva a que nuestro proceso sea en tiempo y forma de una manera distinta, como sería en una financiera en donde sí te ves de cara a cara, pero al final nosotros nacimos digitales. Es por eso que tenemos una ventaja muchísimo muy grande con respecto a otras empresas que también venden productos digitales, perdón, productos financieros. Sin embargo, no todas las empresas nacen digitales, ¿no? Entonces, creo que algunas de las, el primer paso es identificar cuáles son las necesidades de tu cliente, de tu nuevo cliente, ahora que está encerradito o encerradita, y cómo está consumiendo, ¿no? Para eso podemos utilizar algunas herramientas como Google Trends, ¿no? Y ver qué es lo que están buscando relacionado con mi producto o servicio, por supuesto. Si no sabemos, puedes decidir o no tener un sitio web. Creo que esa es una pregunta frecuente, frecuentísima, y que mi respuesta casi siempre es, de preferencia, si tengamos un sitio web, pero si no tenemos la capacidad, o sea, técnica, si nosotros no le sabemos a la creación de sitios, y si quizá estamos comenzando a emprender con un presupuesto conservador, pues quizá no es necesario. Yo, por ejemplo, estoy pensando en algunos modelos de negocio, en lo que he visto que no se utilizan páginas web. Hay unas chicas que venden en internet ropa para personas, para chicas grandes, que se llama Curvilicious. Me gustan mucho esas chicas, me gusta mucho su modelo de negocio. Y ellas tienen una perspectiva súper radical frente a por qué un sitio web quizá no es tan importante para ese modelo. Y entonces vas a poder ver en la fanpage de Curvilicious, que vive en Facebook y también en Instagram, que toda la estrategia está alrededor de crear vínculos fuertes con las chicas a las que les venden. Entonces vas a ver que en realidad las modelos que compran esta ropa son las mismas clientas. Se generan uno o dos streamings en vivo cada semana, y entonces así ellas tienen la capacidad de escuchar cuáles son las necesidades de sus clientes, ¿no? Cuáles son las necesidades a la hora de pagar, porque eso ya también es un tema que te voy a contar un poco más adelante, cómo lo voy a hacer yo. Ok, ya tengo mi tienda, ya tengo mis productos, correcto. Voy a utilizar Facebook, ¿no? Las tiendas de Facebook, que son muy útiles. Entonces, quizás si no voy a construir un sitio, puedo utilizar las tiendas de Facebook. Pero oye, ¿cómo les voy a cobrar la lana? Me pueden depositar por el Oxxo, por el 7-Eleven, y sería buena idea que tengas un aliado que pueda ayudarte a poder cobrar, ¿no? ¿Cómo tenemos algunos productos que pueden ayudar a los emprendedores? No, más bien que estoy seguro que pueden ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras en México a poder comenzar con estas situaciones del pago sin que se nos complique muchísimo, ¿no? Existen las tarjetas virtuales también para nosotros como clientes que de pronto nos metemos con algunos bancos y resulta que te piden un montón de cosas para comenzar. Y lo mismo con los emprendedores y empresarios. Entonces, creo que el tema del cobro y del pago se puede ver resuelto a través de productos financieros que te faciliten muchísimo esta tarea, ¿no? Te reitero, el cubo nosotros tenemos algunos productos que actualmente te van a facilitar esa chamba. De acuerdo. Buenísimo. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Entonces, segunda pregunta, ¿qué plataforma recomiendas para hacer cursos o talleres online o de clases virtuales con las cuales las personas pueden seguirse preparando y pulir sus habilidades, conocimientos y hasta hobbies? Y, híjole, es una gran pregunta también. Fíjate que yo pensaría que el garage digital de Google es una de los primeros, de las primeras plataformas en donde como emprendedores y empresarios viven en constante cambio, en constante adaptación, nos puede dar las bases para comenzar a aprender qué hacer en digital. Y, entonces, ahí en el garage digital de Google pueden aprender desde la parte de ventas, que eso es una parte muy importante, cómo le voy a hacer. Una vez que ya tengo un prospecto, que ya cayó alguien que me está preguntando por mi producto o servicio y que me está pidiendo informes, ahora cómo le voy a hacer para cerrar la venta, ¿no? Creo que eso es un tema importantísimo. Y ahí en garage digital hay algunos cursos de ventas en línea. Pero también hay cursos de marketing digital, que es este proceso en donde yo voy a entender cómo le voy a hacer antes de que llegue una persona interesada, cómo funciona este proceso, como te decía, de estar en buscadores, de estar en redes sociales y buscar esos posibles clientes que van a estar mucho más interesados en mi producto o servicio. También pensaría en algunos cursos, en algunos cursos de Facebook, como Blueprint. Ahí hay una plataforma que se llama Blueprint de Facebook, que es totalmente gratuita y además está súper linda, entonces nos ponemos de chamberes rapidísimo. Sí. De Google también hay una plataforma que se llama Skill Shop Academia, perdón, Academia de Anuncios. Entonces está muy, muy bueno para que aprendamos a hacer anuncios en YouTube, en la red de búsqueda de Google. Están súper, súper buenos. Y también me atrevería a mencionar algunos cursos de Udemy. Son muy, muy buenos. Ok. Son de partida. ¿Podemos enlistarlos nuevamente para que la gente que nos está viendo tome nota? Comenzando por... Comenzamos con el garage digital de Google. ¿Ese es lo primero? Lo primero. El segundo que te recomiendo es que nos vayamos a Blueprint de Facebook. Correcto. El tercero que te recomiendo es la Skill Shop de Google. Skill Shop, ajá. Yo les recomiendo que vayamos primero al garage digital porque te sientan las bases. El Blueprint de Facebook te ayuda a aprender cómo hacer mercadotecnia pagada. Muchos de nosotros tenemos la idea de que con el botoncito de promocionar publicación, con eso la armamos. Y te voy a ser sincero, la verdad es que no nos gusta mucho ese botoncito a las personas que hacemos marketing digital. Perfecto. Se gasta mucho la lana y hay maneras mucho más eficientes de hacerlo. Y en Blueprint puedes aprender cómo hacerlo, te digo, de manera gratuita y rápida, que eso también nos interesa. En la Academia de Anuncios o Skill Shop de Google, así lo puedes buscar, en Google así, Academia de Anuncios de Google o Skill Shop de Google. Y ahí vas a aprender cómo hacer anuncios dentro de Google, vas a aprender cómo hacer anuncios dentro de YouTube. Y bueno, para eso sí se requiere un poquito más de tiempo. Y también pensar que en las redes sociales como Facebook o Instagram, los anuncios pueden llegar a ser mucho más conservadores. O sea, en términos de dinero son más baratos y pueden ser más conservadores si no tienes una estructura de sitio web. O sea, en Google sí necesitas, sí es un poquito más necesario que tengas un sitio y es un poquito más caro, por decirlo así. Pero también es que los clientes que traes en Google están un poquito más preparados que los clientes que traes en Facebook, ¿no? Entonces, creo que esas tendrían que hacer las plataformas de cursos online en donde podemos aprender. Y quiero hacer hincapié, Diego, en que cuando tú aprendas a hacer esto vas a necesitar aliados. Y un aliado que puede ayudarte también a iniciar desde los cursos hasta la manera en cómo emprender en términos de dinero, por supuesto. Si eres un excelente pagador, eso es súper importante que sepa que tienes que ser excelente pagadora o pagadora, pues es Cubo. Entonces, creo que Cubo también es un excelente aliado. Nosotros aún no damos cursos online, digo aún porque sería una excelente propuesta, pero tenemos un blog que puede ayudarte a resolver un montón de dudas con respecto al tema financiero. Un blog y un podcast. Y un blog que se llama Gimnasio Financiero. Correcto. Agregaría Gimnasio Financiero para que, pues, tengan redondito. De un lado todos los textos necesarios. Si su formato es el podcast, también lo tenemos ahí. Si su formato son los Facebook Lives, también tenemos esto para que escuchen un poco más de información. Entonces, de alguna forma vamos redondeando ahí cada uno de los bancos. Claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no es pregunta. Es, ¿nos puedes dar algunos tips para cuidar la información personal en Internet? ¿Mantener seguros sus datos en toda esta modalidad de trabajo y compras online? Es decir, ¿cómo puedo yo, negocio que vende tazas para café, cómo puedo hacer, cumplir con todos esos, cómo llamarlo, pues, como con todos esos requisitos de seguridad para mí a la hora del cobro, como decías hace un rato, y para ofrecerle seguridad a la hora del pago a mis clientes? Pues, mira, ahí yo creo que la mejor manera de cuidarnos en Internet es tener la perspectiva de que Internet es una ventanita que nos abre, pues, sí, que nos abre una visión al mundo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer a la hora de cuidar la información personal es definir qué información sí es personal. Yo puedo pensar que mi información personal, por supuesto que es mi nombre, quizá la manera en cómo yo estoy llevando mi salud, creo que eso es un tema sumamente personal. O sea, datos personales sensibles como el tema de la salud, enfermedades crónicas, padecimientos, etc. Y, por supuesto, dónde vivo y a qué me dedico, ¿no? Sin embargo, una vez que tú definas cuál es tu información personal, apóyate muchísimo de las políticas, de las diferentes aplicaciones y de las diferentes plataformas que al final te van llevando de la mano sobre cómo ir cuidando tu información personal. Va a haber información que va a ser necesaria si tú eres un emprendedor o un empresario pequeño y mediano. Si eres un empresario grande, ya lo vas a saber. O sea, ya es mucho más fácil tener la diferencia entre la información personal y la información que necesitas darle a tus clientes para que sepas que sí eres una empresa real y responsable, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que la dirección de donde vivo es una información muy personal. Pero si yo tengo un negocio, es súper necesario decir en dónde estoy, ¿no? Al final tú puedes ser digital, pero si eres digital, entonces dile en dónde pueden contactarte, en dónde puedes tener una conversación de frente a frente, no con una máquina, con un chat o con un bot, sino en dónde puedes tener una conversación de frente a frente con alguien. Para eso te recomiendo que utilices algunas plataformas como Google My Business, en donde ahí puedes decir, ah, no, mira, mi negocio está aquí, ¿no? Y el proceso es muy sencillo. Le pones ahí en Google mi negocio. Le pones, este, mi negocio está aquí. Estos son los horarios de trabajo. Nosotros vendemos esto. Aquí hay algunas fotos de mis productos o servicios. Y puedes llamar en este teléfono, ¿no? Entonces, designa también, o sea, ve pensando en designar un teléfono en donde te van a llamar, ¿no? Si es lo que vamos a empezar por Google mi negocio. También pensaría que si vas a hacer algunas ventas por internet, ¿no? Y si vas a tener una, este, una tienda en línea, pues también ve pensando en que esa tienda va a necesitar soporte, es decir, va a necesitar un apoyo para tus clientes. Entonces, además del Google mi negocio, ve pensando en cómo le vas a hacer para que tus clientes sepan en dónde contactarte. Va a ser por correo electrónico, va a ser por inbox, va a ser por algún teléfono de WhatsApp, ¿no? Entonces, solo tengo muy claro que hay algunas herramientas como WhatsApp para negocios, este, en los, en las páginas, las fanpages de Facebook, que te van a ayudar a cuidar tu información personal, yo como emprendedor, sin descuidar la parte del negocio. O sea, que sí es necesario, este, para poder vender y cobrar en internet. Excelente. Muy, muy buenos, muy buenos tips. La verdad es que, eh, esto que dices, por ejemplo, el de Google mi negocio, como que todos, o sea, yo creo que ya cualquier persona, y cuando digo cualquier persona es, por ejemplo, tú y yo somos personas que evidentemente estamos más digitalizados que quizás nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo de mi papá aquí para rostizarlo. Y entonces es, él escribe en, en el buscador de su teléfono, necesita una farmacia y escribe farmacia. Y, y ya, o sea, él espera que le aparezcan ahí, este, la cantidad de resultados que haya, y después se va guiando por cuál está más cerca, ¿no? A 1.2 kilómetros, a 2.3 kilómetros, a 5, a 17, a los que sean. O sea, pero siempre se queda con la duda de, ¿cómo se registraron estos señores para que el sistema me diga que está a 1.8 kilómetros? Digo, ah, bueno, pues es que lo puedes meter desde aquí, Google mi negocio, tal, y dice, pero ¿cuánto cuesta? No, pues es gratis. Es gratis, pero te puede costar si quieres aparecer como algunos de estos aparecen. Pero es muy caro. Depende, o sea, como, como dices, este, puede ser muy caro si, si la inversión que quieres meterle, pues es muy alta. Si no, pues puede ser que no. También ahí podría depender el nivel del éxito de tu publicidad. Sin embargo, puede hasta ser gratis. Y entonces empiezan como todos estos cuestionamientos de, esta gente de esta farmacia que está a tres calles de mi casa, que él esperaba que solo estuvieran en internet, por ejemplo, farmacias de similares o de la horta, o todas estas que digamos son cadenas y que más fácil están ya metidas en internet. Como que le sorprendía que la farmacia San Juan, de tres calles a distancia de su casa, tuviera la misma presencia, digo, la misma entre comillas, pero la misma presencia. Igual de fácil de encontrar que la farmacia famosa de cerca de la casa, ¿no? Entonces me parece como interesante esto, poderles decir a todos los que nos están viendo que es así de sencillo. O sea, es así de sencillo de buscarlo, llenar los datos, volver a hacer la comprobación de que cuando lo buscas te encuentras realmente y que ya está toda tu información. Y bueno, ese es el primer paso. Ya después veremos si le meten uno o cien mil pesos para aparecer, pero al menos ese primer paso así de cerca está para lograrlo, ¿no? Así es. Y también quisiera agregar con todo lo que acabas de decir, Diego, que es muy acertado, que cuidando nuestra información personal, o sea, de nosotros como emprendedores y empresarios, y también dándonos la oportunidad de estar ahí cuando el cliente lo necesita. Al final, cada una de las palabras clave funcionan como una necesidad o un deseo que se expresan a través de palabras en el buscador. Entonces, sí, está al alcance de todas y de todos. Y como bien dices, es una cuestión de meterlos a buscar en Google Mi Negocio, de llenar los datos y de seguir el proceso. Es un proceso muy sencillo y en general solamente requiere de un tiempo de atención y de estudio, que no te va a tomar más de un día, estoy seguro. Correcto. Totalmente. Buenísimo, Rubén. Pues vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Cómo consideras que un crédito en tu mente beneficia a las pymes? ¿O cómo pueden apoyarse los emprendedores de estas opciones financieras para comenzar a dar ese, o sea, para comenzar esa aventura o dar los primeros pasos de emprender? Estoy seguro que los créditos que nosotros tenemos en Google tienen la capacidad de poder adaptarse a lo que el emprendedor o empresario necesita en el sentido de las tasas, en el sentido del formato en cómo se entrega, en el sentido de que no tienes que salir de tu casa para poder adquirir un crédito financiero. Además, nosotros vamos a estar súper al tanto de ti como emprendedor o empresario, o empresaria, por supuesto, y si necesitas de algún modo que este crédito sea recurrente en el sentido de que estás utilizando este dinero para hacer más dinero, entonces vamos a estar súper al tanto de ti, tenemos algunos beneficios como productos que te van a ayudar a reducir la cantidad de deuda que tienes en otros lugares, además de Cubo, el poder renovar tus créditos siendo excelente pagadora o pagador en tiempo y forma, y te vamos a dar también la capacidad de tener liquidez, ¿no? Y con liquidez me refiero concretamente a esta capacidad que tienen las empresas de tener dinero en las manos. Hay empresas que tienen mucho dinero, pero tienen mucho dinero porque lo tienen en el inventario o lo tienen porque hay muchas personas que les deben, ¿no? Eso no es ser líquido, eso no es tener el dinero en las manos. Sí, evidentemente tienes dinero, pero lo tienes en deuda o lo tienes en inventario. Cubo financiero ayuda a las empresas a que sean mucho más líquidos para poder alcanzar los siguientes niveles. Estamos buscando, siempre estamos en constante búsqueda de emprendedores y emprendedoras que sean muy, muy buenos pagadores, muy buenas pagadoras, y tengan la capacidad de utilizar el dinero para hacer más dinero, ¿no? Y entonces a eso me refiero con que sean buenos pagadores y buenas pagadoras. Más allá de estar en tiempo y forma, prefiero a que sepan utilizar el dinero para hacer más dinero. Y en Cubo queremos eso. En Cubo queremos que las personas que nos están escuchando puedan acceder a créditos desde su casa sin necesidad de hacer una fila enorme en el lugar, ¿no? Y puedan hacerlo rápido, ¿no? En cinco minutos yo sé si me van a dar, si soy candidato o candidata para que me preaprueben. Y al final tener liquidez para poder escalar al siguiente nivel en mi negocio. Correcto. De acuerdo. Bueno, buenísimo Rubén, muchas gracias. Gracias. Entonces los invitamos a todos y todas ustedes a que visiten cubofinanciero.com, cubo con K, para que conozcan cuáles son nuestros trámites para lograr los préstamos online. Les dejo aquí, por lo menos les comento algunos de los requisitos. Por ejemplo, contar con un buen historial crediticio. Eso es importante. Tener entre 18 y 70 años de edad. Un comprobante de domicilio de no más de tres meses. Una identificación oficial vigente. De preferencia siempre es el INE. Digo, pueden contar con algunas otras. Contar con mínimo un año de actividad económica. Comprobantes de ingresos superiores a los 6 mil pesos mensuales. Y si eres extranjero, debes de ser al menos residente y tener una residencia permanente en nuestro país. Estamos seguros de que con esto podemos ser su aliado para lograr metas y que les acompañará a dar todos esos pasos necesarios para comenzar el emprendimiento que ustedes buscan. Ahora, después de esto, Rubén, y ya para ir cerrando, quisiera que nos dieras un último comentario sobre el tema principal, ¿qué es esto aparte del emprendimiento digital en medio de esta pandemia? Sí, muchas gracias, Diego. Creo que a manera de cierre, con todas estas plataformas que ya platicamos aquí en Cubo, por supuesto, nosotros estamos buscando siempre poder innovar y poder acercarle a las personas que necesitan productos financieros de esta naturaleza, este tipo de plataformas. Y justamente también esta es la razón de que nosotros estemos aquí el día de hoy. Plataformas como Garage Digital, Blueprint de Facebook, incluso poder acercarse a, pueden acercarse ahí. Te voy a pasar mi correo electrónico en caso de que alguna o alguno tenga alguna duda relacionada al marketing digital. Pueden escribirme con todo gusto y yo voy a estar ahí al tanto de algunas conversaciones que pueden ser importantes. Y entonces, queremos que Cubo sea el aliado de todas estas personas. Pueden escribirme en el correo electrónico a ruben.perdomo, perdomo con m, perdomo, arroba cubofinanciero.com. Y ahí puedo contestar algunas de las preguntas que estén relacionadas con marketing digital. Y también yo espero que pensemos que a la hora de cobrar y a la hora de pagar y a la hora de tomar liquidez, pues pensemos, estemos seguros que Cubo financiero va a ser el mejor aliado para estas personas. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias Rubén. Tienes toda la razón. Y también agrego a esto que decía Rubén. Estamos por terminar este live, pero estoy seguro de que hay muchísima información que se nos está quedando todavía en el tintero. Y más dudas y más dudas y más dudas que seguramente surgen en este momento y se irán saliendo. Por lo cual les invitamos a que dejen aquí abajo sus preguntas. Y en caso de que no hayan sido respondidas en el en vivo, seguramente serán respondidas en los siguientes minutos, días como máximo, pero aquí mismo tendrán todas, todas, todas una respuesta. Y bueno, por favor no olviden seguirnos y escribirnos todas sus dudas, comentarios, propuestas de temas, propuestas de invitados que les gustaría ver próximamente. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cubofinanciero. Y pues les agradezco mucho a todos ustedes por regalarnos estos minutos y de verdad esperamos que esta información sea de mucha, mucha ayuda para todos ustedes. Nos despedimos. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias Diego. Gracias por invitarme y nos vemos pronto. Al contrario. Muchas gracias a ti. Y cuídense mucho, pórtense muy bien y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.